Te esperamos. Nuestro invitado aquí en Azteca, América, en este fin de semana, nuestro amigo, actor y también director y productor de películas, Martín Castañeda, cordial bienvenida. Un saludo para todos nuestros televidentes de todo el centro de California, Martín. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación, Gil. Bueno, pues sabemos que te mantienes ocupado por allá en Puerto Vallarta, Jalisco. Sí, así es. Allá tiene su casa. La verdad que pasamos muy, muy ocupados. Muy bien. Aparte de lo que es la cinematografía, donde te has involucrado como productor, ¿verdad? De algunas películas, también actuando en algunas de ellas. Son bastantes ya, ¿no? No las que quisiera. Se llevan siete, ocho películas. Siete, ocho películas. Muy bien. Dentro de las películas que se han realizado, está esta película que es La Hacienda del Terror, ¿verdad? Donde hace también su debut a tu hermana, mi comadre, queridísima Soledad Castañeda. En esta película, ¿es correcto, verdad? Es correcto. Fue su primera película. Que mucha gente ya la ha visto en México y también aquí en los Estados Unidos. Sí, esta película, fíjense que, bueno, se produjo hace algunos años. En esta logramos debutar a los arqueros de la selección mexicana. Estamos hablando del señor Osvaldo Sánchez, José de Jesús Corona y Luis Michel, que actualmente son los porteros de Chivas, Santos y Tecos. Esta película, cuando salió a la venta aquí en Estados Unidos, porque solamente se ha vendido en Estados Unidos, en México aún no la sacamos. Cuando salió a la venta, perdón, a la venta, llevaba una preventa de 400 mil copias. Actualmente, van más de 900 mil copias que se han vendido de cuatro años para acá, que fue cuando salió. Es que el elenco es formidable. Estamos hablando de Guillermo Quintanilla, un súper actor, Mago Castañeda. Aquí también sales tú, ¿verdad? En esta película. También viene la señora Ana Luisa Pelufo. Ana Luisa Pelufo, Manuel Ojeda. Mario Almada, Manuel Ojeda. Mario Almada también. Mario Almada también. Patricia Rivera. Es un reparto multiestelar. Patricia Rivera. Rodrigo Fernández, hijo de Vicente y de Patricia. Sí, señor. Así es. Bueno, esta película recientemente estuvo en un festival de películas de terror en la ciudad de San Antonio, Texas, hace algunos días. Hace dos semanas aproximadamente. Hace dos semanas aproximadamente. Y ya obtuvo un premio alguno de los actores, actrices de esta película. Sí, fue una película que estuvo nominada con varias películas americanas, entre ellos Masacre en Texas 2. Y se ganó el premio, bueno, el premio de la mejor actriz a Geraldine Bazán. ¡Guau! Miren, en estos momentos, a cortesía de Joyería Marlins y cortesía tuya también, a Martín, vamos a obsequiar esta película a los que no la han visto. ¿Cuántas películas me dijiste? 50 películas, las primeras 50 personas que llamen. 50 películas, los que están viendo el show de Gil García Padrón en estos momentos, llamen al número que esté en pantalla en Joyería Marlins, nada más den su nombre, pasen y levántenla absolutamente gratis. La Hacienda del Terror, cortesía de Joyería Marlins y Martín Castañeda. ¿Tú fuiste productor de esta película? La familia Castañeda fue uno de los productores. La familia Castañeda, los productores. Así es. Muchísimas felicidades. Vamos a regresar más adelantito con Martín, porque vamos a hablar del zoológico. De Vallarta. De Vallarta, que también se hizo una película. Y es un negocio también de la familia Castañeda. Precisamente esta película tiene unas escenas también filmadas en el zoológico de Vallarta. Perfecto. Así es. Regresamos con Martín Castañeda. Gracias. En este verano, refresca tu casa con pisos de madera Fresno Town, la casa de pisos, y no paga enganche e intereses por 12 meses. Gran selección de pisos importados y del país, empezando desde 89 centavos el pie cuadrado. Recuerda, en madera Fresno Town te regalan el cemento o relleno en pisos seleccionados y te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Madera Fresno Town, la casa de pisos, Freeway 99 y salida avenida 17 en Madera. No te pierdas el show de Gil García Padrón, el sábado a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Azteca. Con Martín Castañeda y ahora vamos a hablar, después de haberle regalado, oígame usted, 50 películas de Hacienda del Terror. ¿Cómo hubo llamadas a Joyería Marlins? Sigan llamando. Vamos a poner una vez más el teléfono en pantalla, para si no se completaron las 50 personas en llamar, pues para que llamen en estos momentos, se les está regalando la película absolutamente gratis. Sucedió en Vallarta, Martín, platícame de esta película. Sucedió en Vallarta, sí hace, bueno es una película que se filmó hace un año, en ella también debutamos siguiendo la línea del fútbol a otros grandes amigos. ¿Quién no se recuerda de aquel jugador de Chivas, legendario, Nacho Vázquez? Nacho Vázquez. Omar Blanco, que jugó durante varios años en Actas, Toluca. Buenísimo, buenísimo. Y Lalo Medina, un chavo que también jugó varios años en Chivas, en Pumas, en varios equipos. Y también forma parte del elenco aquí en esta producción, en esta película. Sucedió en Vallarta, ¿verdad? Sí, así es. Esta película es la historia de, digamos que del zoológico de Puerto Vallarta. Un pequeño negocio que tenemos enclavado en la sierra de Vallarta. La película está muy, muy bonita. Hay muchos de los animales que tenemos en el parque, entre ellos algunos que fueron donados por jugadores de fútbol mexicano. Está un tigre blanco que donó el señor Osvaldo Sánchez, a quien le mando un saludo, un amigazo. Otro, un hipopótamo que nos donó Jesús Corona, el portero de Tecos. Entonces, es un zoológico completo, de primera, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 500 animales de todas partes del mundo. Sí. Wow. Y esta película sucedió en Vallarta. Relata cómo nació el zoológico. La historia, un poquito de la problemática que tuvimos que pasar para poder abrir las puertas al público. Y, claro, amenizada con una historia de romance para no aburrir al televidente. Pero con grandes actores como Mario Almada, Guillermo Quintanilla, está también por ahí Ana Luisa Pelufo, la actuación de mi comadre Soledad Castañeda, Martín y Patricia Rivera, guapísima. Héctor Montemayor. Héctor Montemayor, cantante de Eiffel Montano. Julieta Carpintero. Julieta Carpintero. Wow. Bueno, pues queremos agradecerte de que estés aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Qué planes tiene tu compañía de cine? Tenemos una película ahorita en pie. Estamos por arrancarla más tarde en un par de meses. Se llama Camino al cielo, la historia de un ángel. Es un drama buenísimo. Le voy a mandar el libreto antes de que salga y le voy a mandar el libro. Ahorita se está escribiendo el libro. Ok. Una historia que de principio al final los va a tener llorando toda la película. ¿Y cuándo empieza el rodaje? Queremos iniciar para finales de octubre. Oh, ya mero. Ya, ya mero. En México. En México, en Puerto Vallarta. Muy bien. ¿Y se puede adelantar algunos de los que estarán protagonizando esta película o están en trámites? Estamos platicando con ellos, pero sí, al parecer viene la señora María Victoria, viene el señor Fernando Almada, hermano de Mario. Hermano de Mario. Y estamos viendo, bueno, hay otros nombres muy interesantes, pero no quiero mencionarlos hasta que no haya una seguridad. Muy bien. Así es de que, pues, de parte de todos nosotros en Azteca América, primeramente el agradecimiento de que nos honre con su presencia para nuestro programa. Y también, pues, gracias por los regalos, las películas, ¿verdad? Que obsequiamos a toda la gente. A lo mejor de repente podemos dar otras 10 de estas también a la gente si siguen llamando. ¿Le sucedió en Vallarta? Que no sean 10, que sean 25. 25 películas más. Un total de 75 películas, mi gente. Llamen gratis para ustedes en Joyería Marlins en estos momentos, cortesía de mi amigo Martín Castañeda. Sucedió en Vallarta, también se la vamos a regalar, así como le regalamos anteriormente la película, La Hacienda del Terror. La Hacienda del Terror. ¿Qué le parece, Gil, si lo comprometo? Y para la siguiente entrevista que no sea aquí, lo invitamos con sus cámaras, vamos a Puerto Vallarta, filmamos una locación hermosa, la verdad. Se trae filmaciones de todos los animales. Ok. Y pues también para que la gente de Puerto Vallarta sepa de este gran show, que es el show de Gil García Padrón. Pongamos la fecha y ahí estaremos con nuestras cámaras. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias.